Jálala, jálala, jálala Sí, dale, dale, dale Trata de, trata de jalar a la orilla, güey, para que la resbales Ya, ya salte, recorrete hacia arriba Ahí está Métale el dedo en el hocico, mete el dedo Que agarres entre orejas, nomás no lo vais a cortar Ya, alzala nomás Métale el dedo en el hocico ¿Qué pasó, papá? Ah, sí, sí, ya ves que poniéndole dedicación, le haces las cosas bien Ya sabes que la pinche cruda no deja Ahí está Está bonita Para acá, Epe, para acá Buenas noches Buenas noches Ya, vámonos De regreso, a la vida Parecido en este, no la hubiéramos llevado ¿Con cuál grabaste? ¿Con la cámara o con mi teléfono? Con tu teléfono, con la cámara, ni siquiera la prendí Jejejeje Órale pues A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver